Las elecciones se realizaron el martes 14 de febrero en un marco tranquilo y democrático donde participó más o menos un poquito más del 50% del padrón, estuvo muy bueno, donde durante toda la mañana y gran parte de la tarde se llevó adelante las elecciones, participaron desde los compañeros que están en la planta de reciclado de una manera muy precarizada hasta los chicos del corralón y del centro, de la actividad administrativa que tiene el municipio en el centro. Bueno, salieron electos 5 compañeros municipales, Guajardo Juan Domingo, García Roxana Elisa, Lobera Ariel, Delgadillo Raúl y Ollarzo Aníbal. Son 5 compañeros que trabajan en distintas partes del municipio, porque la idea es que todos los sectores o la mayor parte de los sectores estén representados, porque sin ir más lejos ahora en marzo se tienen que abrir las paritarias en el municipio, así que bueno, era una necesidad poder llevar adelante las elecciones de delegados para que tengamos una representatividad genuina de los trabajadores y trabajadoras que están en el municipio. Bien, quería hacer mención, cambiamos de tema con respecto a la situación que están viviendo las escuelas rurales por estos días. Sí, las clases en las escuelas rurales comenzaron este lunes de manera muy precaria, podemos decir. Podemos decir que la escuela 139 comenzó las clases sin cocinera y sin ayudante de cocina, o sea que el servicio de cocina no se pudo brindar, la 103 con falta de personal de limpieza, igual que la 118, y la cuestión que más nos duele decir es que le sacaron el transporte de la zona urbana a la rural, donde de manera arbitraria la delegación de Bolsón está trasladando a los alumnos, ya ni siquiera traslada a los trabajadores, sino que ya se ponen en el papel de que dirigen y organizan a las familias que cuentan con mandar a sus hijos a esos espacios, porque creen que es la educación que ellos quieren que sus hijos reciban. Porque aluden que el transporte tiene que salir no desde el centro, sino directamente desde Mayín, y la primer parada sería en el Spliff, y la gente que vive en el centro del pueblo tiene que buscar sus propios medios para llevarlos hasta la zona del Spliff, que nosotros suponemos que una vez que vean que los padres llevan a los hijos hasta allá, después van a decirles, bueno, ya que los trajeron hasta acá, traigan hasta la escuela. Delegación de Bolsón habla que es un beneficio, nosotros decimos que es un derecho que tiene el transporte, y porque vos como padre podés elegir a dónde querés mandar a tus hijos. Los chicos que quieran aprender huertas, que bueno, lamentablemente con el ajuste que llevaron adelante, sacaron el cargo de huerta de la 103, y así vienen con el recorte y el ajuste que está castigando duramente a las escuelas rurales. Bien, se viene un paro importante para el 21, contanos cómo se está organizando este próximo paro del 21. Bueno, en el marco de esto que es el ajuste que propone el gobierno provincial de un 20%, achicando lo que ellos dicen el gasto público para nosotros, es achicar la inversión en educación, salud, se viene adelante el primer paro provincial de ATE, que vendría a ser este 21 de febrero, rechazando ese ajuste, que bueno, como dije antes, en este momento donde más se ve el ajuste es en las escuelas rurales, donde le están sacando un montón de derechos, y bueno, en ese marco, rechazando este ajuste, vamos al paro provincial el 21 de febrero, y rechazando también el techo de aumento salarial de un 17%, y nosotros queremos que lo mínimo que nos tendrían que aumentar es el 40%, porque ya perdimos un 12 o 15%, porque el aumento del año pasado fue un promedio del 30%, y la inflación estuvo alrededor del 43%, y este año se especula que la inflación va a ser de un 25%, entonces si sumamos ese 25% más lo que perdimos el año pasado, el aumento salarial no tiene que ser menor del 40%, cuando la canasta familiar en esta zona andina ronda los 35.000 pesos, entonces decimos un 40% de aumento a un trabajador portero que gana 12.000 pesos, también lo dejaría por debajo de la canasta familiar, pero creemos que es lo mínimo que nos pueden aumentar, así que vamos al paro y vamos a seguir con la lucha, porque vemos que es un gobierno que está trabajando de manera arbitraria, inconsulta e imponiendo sus decisiones. Javier, ¿este paro también acompaña la CTA de Río Negro? Este paro también acompaña la CTA de Río Negro, y la CTA ya tiene programadas distintas actividades, porque se vienen en el mes de marzo, se vienen varias actividades, ATE, el primero de marzo va a manifestarse en la legislatura de la provincia de Río Negro, en la primera sesión que tengan los legisladores, pidiendo que trabajen a favor de la comunidad, porque darle derechos a los trabajadores es darle derecho a la comunidad en sí, así que vamos a manifestarnos ese día, vamos a convocar también como ATE y como CTA al paro internacional de mujeres el 8 de marzo, vamos a participar también de las movilizaciones que se lleven adelante el 7 de marzo, o sea que se vienen muchos días de mucha actividad, porque no vamos a permitir que el ajuste lo paguen los trabajadores, nosotros decimos que el ajuste lo tienen que pagar las corporaciones, más con estas noticias que uno ve a nivel nacional, cuando le perdonan deudas multimillonarias a grandes corporaciones, como es el grupo Macri, que se le perdonan 70 mil millones de pesos, cuando se quedan con el correo, lo endeudan, y nosotros tenemos que hacernos cargo, porque los trabajadores tenemos que hacernos cargo del ajuste, nosotros decimos que el ajuste lo paguen los que tienen la plata y no lo que llevamos adelante las políticas públicas.